bueno mi gente un saludito para cada uno de ustedes aquí vamos con un muchacho un amigo que nos está ayudando aquí a conocer en nuevos hogares que viven verdaderamente en extrema pobreza él nos está enseñando verdad aquí andamos en un lugar que se llama piedras azules gualán sacapa y aquí venimos con doña mariceli y el hijo de mariceli así que díganle suegra aquí vamos vamos a visitar a un muchacho que encontramos recogiendo plásticos reciclando en la basura y en uno de esos vídeos él encontró un refresco ni siquiera lleno tenía una parte nada más menos de la mitad la botella y tenía sed debido a la pobreza a la necesidad se lo tomó no le importó si estuviera sucio como estuviera él se lo tomó así verdaderamente eso me partió el corazón de la necesidad y decidimos venir a visitarlo y traerles una ayuda así que aquí vamos verdad ahí lleva él es un muchacho que tiene dos niños pero no tiene esposa vive con la mamá y pues él se va a reciclar para poder así ayudar a la mamá también a la mamá buenas cómo está qué tal venimos a visitarles y su hijo no está y qué tal como está con frío está frío igual si está en los ríos como se llama son esposos son los papás de muchachos que vaya al basurero recorrer yo lo conocí a ella y por eso decidimos traerle una ayuda para que alguien algo le va a servir esperamos que él está por ahí cerca verdad no lo fueron a buscar bueno él es tu papá os como se llama como tema que es tu papá el otro padre yo creo que ya viene está mala ahí viene como estamos yo que le yo que le cumplimos y se acuerda cuando estaba ahí se acuerda ahorita acabo de venir miren pero ni fue hoy ni me alabado los pies miren miren los cargos cuando se meten en la basura en la basura y que logró reciclar bastante bien bien un yumbo pero realmente dios viera que cuesta y cuánto pagan por el yumbo este 70 70 70 pero el yumbo es grande grande lo logró grande todo eso pero sacrifican bastante usted no hombre viera que ahí no vemos solo uno que es bastante pero sí tiene que ver para todos sí para todos para todos aunque sea un poco cada uno va sacando un poco cada uno va sacando sí pues no es fácil para estar ah no me dieron que tiene que uno meterse a la basura meterse a la basura y ese humo a veces el humo el mal olor así hay gente que se enferma va que hay gente que se enferma si nosotros fuimos un ratito y no aguantábamos el mal olor sí pues miren nosotros como les dije ese día lo vamos a visitar le vamos a llevar una ayuda ahí la tenemos ella la va a sacar se la va a ir poniendo ahí para que para que usted le dé la gracia a la persona que le envía gracias miren ahí tenemos este día para los niños muchos niños aquí sí es que aquí viven en otra familia tres familias yo tengo los tres niños esa es otra familia esa es otra familia los dos niños también a él le podemos traer una ayuda le podemos traer porque ellos viven en necesidad no tienen papá ni mamá ¿cómo está? sí a ellos le podemos traer también porque si viven igual que él no tienen papá ni mamá ¿quién? un niño este se le murió la mamá se le murió la mamá sí estos no tienen nada no tienen son tres ellos estos tres ellos tres son hermanitos estos tres no tienen nada ni papá quedaron así huérfanos no todos los abuelos están sí y su hija aquí murió en Chacapa en el hospital murió ¿cuándo? ah yo estuve ahora en agosto y para los niños quienes ayudan para poder para poder dar comida a veces Dios y la buena gente que me han traído otra hija ok entonces regaláselo regaláselo hace un año ¿cómo le hacen entonces? Dios y la buena gente que me traen ayuditas ayuditas para poder la gente que saben que se murió la mamá sí esperamos seguir ayudándolos hoy para eso son muchos niños aquí sí pero es que hay varias familias sí ahora los míos son dos mamás estos dos esos dos no son ellos aparte que yo los estoy manteniendo a ellos lo bueno que usted me dice muchachos que usted no tiene vicio nada no yo pago el basurero solo un basurero pasa recogiendo reciclando para poder mantenerlo sí tiene todo 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 y lo tiene bien limpiecito ¿no? bien cuida de ellos sí cuida de ellos ¿usted duerme aquí? ¿dónde vive usted? aquí con mi papá ¿ahí duermen todos? sí ahí ah bueno pues mire ¿qué le parece esa ayuda que trajimos? pues yo le digo gracias a Dios va que está bonita está grande la gente que me está ayudando y gracias a Dios que Dios los bendiga a ellos también para comprar una compra como esa usted tiene que trabajar ¿cuántos días? sí tenemos que trabajar un mes un mes por lo menos para poder hacer una compra para poder hacer una compra para poder comprar de esto sí sí a veces la gente no lo cree pero ahí la verdad gracias a Dios la gente para hacer una compra de esta se le lleva 10 semanas de trabajo aquí hay pan mismo para que hay pan pues mire está bonita la saca ahí lo que le mandaron y fíjese que también le mandaron 200 quetzales ah va gracias ella va a decir el nombre ahí de la persona que le envió esa ayuda ah va gracias usted se lo merece porque son personas trabajadoras usted se va al basurero yo lo vi personalmente lo vi sacando ahí y no cualquiera se mete en ese basurero a sacar latas para venir la piedra que hay dentro de nosotros la mano mire como la tenemos ahí todo lleno de hongos mire miren eso el se mete en el basurero hongos y todo esto no le dan guantes para nosotros los pies también mire como tenemos los pies para mantener a mis hijos ahí son hongos nosotros agarramos el basurero y no usan botas o no les funciona bien pero es como sube a uno el humo y todo eso si hombre muy caliente caliente lo que es el vapor estamos sacándolos ahí para mantener a mis hijos nada más lo felicito porque usted no ha abandonado a sus hijos hay muchos padres que cuando se encuentran así se van y dejan a sus hijos no les importa si no este niño el papá se hizo de otra mujer y lo dejó a la hija mía ellos son malos padres pero yo los felicito a ustedes seriamente yo le doy gracias a Dios que me dio esto y el que me dio esto se llama Diana Ruth Aguilar se llama Diana Ruth ah Diana yo le doy gracias a Dios a Diana que Dios la bendiga y que siempre que que Dios la bendiga a ella también va está bien y seguir cuidando de tus hijos si si este es que lo llevo si se llama es que el papá le da la vida yo sé que es dura apenas lo llevo ahí yo sé que es dura la vida pero pero se acabó de venir ya yo estaba vendiendo un segundo para darme unas aguitas mire y a Dios la vendió la viste ya dio ya dio y yo era vendiendo que andaba eso vendiendo y unas cosas ¿Pero no la pudiste vender? ¿O sí? Cada uno vendiendo ¿Y esa la encontraste? ¿Ahí la encontraste? ¿Pero lograste vender a veces? A más de los 25 pesos Sí, porque hay gente que tira las cosas buenas también No me vergüenza porque... No, es un trabajo No tiene por qué vergüenza vergüenza, como le dije a la señora Yo tengo vergüenza porque se burlan de nosotros vergüenza es robarle Te lo agarren robando Pero estar en un basurero sacando, eso no es vergüenza Eso es sacrificarse por sus hijos Y te felicito sinceramente, yo soy padre también Yo haría lo que tenga que hacer por sacar adelante a mis hijos Te felicito seguir así Sacando adelante a tus hijos Cuando ellos crezcan y trabajen Pues ellos, primero Dios, son por vos Te ayuden, hermano Siempre guiándolos por un buen camino a que no se vayan a corromper los vicios Sí, estoy llegando ahí Sacándolos adelante Pues me alegro, verdad? Estás contento, hermano? No, estoy contento por lo que me trajeron Mira cuánto frijol, 10 libras de frijol, azúcar bastante Arroz Sí Gracias a Dios, hermano Y a usted también Sí, yo creo que Dios nos permitió llegar ahí para ver las necesidades que ustedes toman Y yo sé que más personas van a seguir aportando para ayudarles a ustedes Sí, gracias Porque ellos saben que trabajas pero el dinero nos da Ah, no, no me guardo Sí Bueno, así que Fue un gusto haber estado aquí con ustedes y también con tus padres, que son sus padres Y la felicito a ustedes también por estar cuidando a sus tres nietos Sí 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 Le vamos a traer una ayuda a ustedes también para sus nietos Como viven juntos, pueden compartir Sí Y él es hermano tuyo? ¿Qué manda? Hermano tuyo Le vamos a traer también a él una ayuda? Sí Ellos también, ellos son hermanos de nosotros Tres, son amigos Ah, familia ¿Son familia? Sí Aquí le damos uno a otro, miren acá adentro Si quieres entrar adentro Vamos a traer un poquito ¿Aquí? Sí ¿Cuál es tu? Esta es la casa donde nosotros Sí ¿Tapado tenías? Sí, tapado ¿Para que no se mete el aire? No, para que no se mete el aire Yo entro aquí ¿O animales? Ajá, animales, todo esto también Vean esta es la casa donde vive él Que yo vivo Como lo he repetido un muchacho Yo lo vi en el basurero de aquí de Guadalán Donde él recicla Y... ¿Verdad? ¿Verdad que cuando tomaste un agua porque tenía sed? Tenía sed, ¿verdad? Tenía sed No tenía... No como tener pistas para... Pues para tomarla pues Yo le agradezco a ustedes también Que Dios lo hagan decir Sí Cuando puedas Llévate mejor tu botecito de agua Porque a veces esa agua Viene contaminada No voy a hacer que te haya pasado algo Sí, es cierto Mejor llévate tu galosito de agua De la que beben aquí Sí, es cierto Sí, porque no se sabe A veces viene contaminado eso Y te puede enfermar Es cierto Mira pues Aquí viven ellos Tienen una casita Aquí duermen Una casita de barro Aquí duermen ¿Cuántos niños duermen aquí? Claro que bien Nosotros solo duermen como doce Como doce Como doce Aquí duermen doce Doce en este cuartito Este cuartito es Niño aquí Bueno mi gente Ya ven ustedes Así que Gracias verdad Esa persona que hizo esa donación Y lo esperamos Se lo agradecemos Gracias también a Manuel Que nos está ayudando aquí Aquí llevando a conocer hogares Nuevos Hogares necesitados Y esperamos seguir aportando Para traerle ayuda Miren cuántos niños ¿Qué? Yo vi que le estaba zonando Uno ahí ¿Qué le estaba pegando? Ese le estaba pegando ¿Sí? ¿Y el otro lo viendo? ¿Ahora quiere andar con el otro? Jajaja Bueno Bueno lo vamos a dejar aquí con este video mi gente Espero que les haya gustado Para los nuevos Que Nuevas personas que están viendo este video Y no se han suscrito todavía a nuestro canal Suscríbanse para que así puedan Ver los videos que estaremos subiendo a continuación Ayúdanos a compartir estos videos Para que así de esa manera Pues nosotros Podemos ir creciendo en este canal Y ayudar a más familias Como estas Así que bendiciones Para todos